El próximo 26 de junio a las 4 de la tarde es el tiempo límite para que los productores que no solicitaron aún la inspección para recibir el segundo desembolso puedan tramitarla. Los productores tienen que llegar a las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería en San Isidro del General. Hemos tomado la decisión de que a partir de este próximo viernes 26 se cierra ya lo que es la recepción de solicitudes. Es el último día porque en realidad ya tenemos la mayoría de la gente que ha venido a hacer la solicitud, pero además no podemos mantener abierta la recepción porque entonces no terminaríamos nunca el trabajo. Así es que se ha tomado una decisión de que ya la mayor parte de los productores han hecho la solicitud y al viernes es la última fecha en la que estaríamos recibiendo solicitudes de inspección. Roger Montero, director regional del MAC, detalló que ya el 95% de los productores realizaron el trámite ante la institución. Puesto que acá estamos hablando de que la población de los cafetaleros que van a hacer uso de este recurso es la mayor parte de la que esperábamos. Hemos tenido ya una aplicación de más del 95% de los productores que esperábamos que hicieran la solicitud de inspección ya en este momento la han hecho y estamos tratando en las próximas semanas de cumplir esa tarea de visitar cada una de las fincas de estos productores para concretar entonces la entrega de los recursos. El funcionario dijo que de esos hay un grupo de 400 fincas que aún están pendientes de visitar para conocer si en efecto utilizaron los recursos de manera adecuada del primer desembolso, que es el requisito para acceder a este segundo. Eso nos va a ocupar alrededor de dos a tres semanas haciendo un esfuerzo realmente extraordinario. Hemos estado trabajando en los dos últimos meses también con un grupo grande de extensionistas visitando finca por finca haciendo esas inspecciones, pero en este momento pues ya estamos digamos casi que al final de la tarea, pero si nos quedan todavía en el caso del MAC alrededor de 400 fincas por visitar. En el MAC esperan que pronto todos los caficultores tengan los recursos para que los puedan utilizar en sus plantaciones. ¡Gracias!